Queridos hermanos y hermanas, los contemporáneos de Juan Bautista, de quien nos habla el pasaje del Evangelio del domingo 17 de diciembre, se preguntaban quién era este profeta, cuya vida humilde, santa y austera había traído a miles de personas. Eran muchos los que esperaban que Juan fuera el Mesías esperado, pero cuando los enviados de los sumos sacerdotes llegaron para aclarar su identidad, Juan no hubo ninguna incitación en el confesar que él no era el Cristo, sino que el Mesías se encontraba en medio de ellos y él ni siquiera era digno de agallarse para desatar los cordones de sus sandalias. Sí, queridos hermanos y hermanas, Juan, con su estilo de vida, nos ayuda a comprender el secreto que nos permite de no apagar el Espíritu Santo, quienes Jesús nos mereció por medio de su vida, pasión, muerte y su lección, como nos advierte San Pablo en la segunda lectura. De hecho, el secreto para liberar el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros es la humildad. En efecto, mientras el orgullo apague el espíritu, la humildad lo desata, por así decir, permitiendo Dios hacer de nosotros esa obra maestra con la que él ha soñado desde la eternidad. Queridos hermanos y hermanas, es todo por ahora. Chao y que Dios les bendiga siempre.